Buenas tardes, Chanel Terreno, me han sido Shardina, que han hecho video clips, comedias musicales, y ahora, Intervención Española y Family. Sí, efectivamente, ahora estoy embarcada en este proyecto que se llama Family, y la verdad es que es súper feliz, porque era la primera vez que hacía un personaje con acento neutro, con acento español, y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Precisamente sobre eso te quería hablar, porque tengo anotado que has hecho de personajes con dos acentos, en Águela Roja. Sí, estuve en Águela Roja, que realmente mi personaje era una princesa maya, y tuve que aprenderme unas cuantos palabras un poco raros, entonces fue divertido también. En la serie La peluquería, que se va a estrenar próximamente en la 1 también, mi personaje es mexicana, y tuve que ver muchísimas series y documentarme muchísimo sobre este acento, y además tengo un amiguito en México que me ayudó muchísimo a coger algunos tips para hacer el acento, Kate del Castillo, la reina del sur, me ayudó muchísimo también, y luego en el secreto de Puente Viejo, con acento cubano. Porque tú eres, o tu madre, te decís cubana. Sí, yo soy nacida en Cuba, sí. Pero luego, ¿con tres años a Barcelona? Exactamente, sí, con tres años me fui a Barcelona a vivir. Y decías que en Mi Family ya haces un personaje y con un acento negro, ¿no? Sí. Por fin, ¿no? Por fin. A ver si esto abre puertecitas. Sí. Guiño, guiño. Sanel, ¿también hiciste la película El rey de la noche? Sí. De Agustí Villaronga, una maravilla. Era la segunda vez que hacía cine, pero la primera vez que lo hacía así tan heavy. Además, lo tuvimos que rodar en Santo Domingo, sí, porque no nos dieron los permisos para rodarlo en Cuba y tal. Y aprendí muchísimo, me lo pasé muy bien. Agustí Villaronga es un súper director, ojalá pueda trabajar próximamente con él, porque es que me quedé con ganas de absorber más de sus conocimientos. O sea, muy bien, tuvo unos compañeros maravillosos y disfrutamos muchísimo en el Caribe, la verdad. Fue muy guay y mi personaje era muy divertido. No sé si habéis visto la película, si no la habéis visto, vedla, El rey de la Habana, Agustí Villaronga. Es una película bastante dura, pero mi personaje le daba como ese toque, esa chispa, esa chispa graciosa y con vida, que yo creo que necesitaba un poquito la película. Perdóname, señor. Sí. Perdóname, señor. Es una miniserie que se va a estrenar próximamente en Telecinco. ¿En Telecinco próximos días? Sí, exactamente. La encabeza Paz Vega y muy feliz. Mi personaje es muy pequeñito, pero es un caramelito, un bomboncito y la verdad es que me llevó varios días prepararme ese personaje porque era bastante profundo y tenía un background bastante grande. ¿Con cuál he disfrutado más? ¡Buah! Es muy difícil esa pregunta. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona que disfruto todo al momento y muchísimo. Entonces, mirad, ir a rodar a Santo Domingo, una película con unos compañeros así de maravillosos, fue un disfrute máximo. En Puente Viejo, que es totalmente diferente, porque el ritmo es muy, muy, muy rápido, es muy a tope. Lo disfruté también de otra manera. Y Family era todo risas también. La peluquería lo disfruté muchísimo también jugando con ese acento mexicano. Y, perdóname, señor, lo disfruté de otra manera, como más introvertido, más personal. Entonces, no sabría cuál decirte. ¿Y entre la comedia y el drama? Más a gusto. Fíjate que yo soy muy payasa en mi casa, pero me siento más a gusto en el drama. No sé por qué. Quizás porque, como es lo más lejano a mi persona, es lo que más he trabajado y creo que me siento más a gusto en ese aspecto. Pero igual, con los dos disfruto mucho. ¿Y Chanel? ¿Desde siempre has bailado? Sí, sí, desde muy pequeñita. De hecho, mi madre, siempre que venían visitas a casa, les ponía los asientos en forma de pato y butacas y yo me ponía a hacer los shows. Entonces, siempre he mamado eso, desde pequeñita. ¿Y a los siete años, tú más clases? Sí, a los siete años... Bueno, realmente empecé más pequeñita, haciendo gimnasia rítmica. Y tuve una experiencia un poco mala, entonces ya me cambié a ballet y de ahí conocí el claque, el jazz, el moderno, la interpretación, el canto... Y, vamos, me fascinó y me quedé enganchada y prendada de esto. ¿Siempre estás bailando? ¿Siempre? ¿Soy portugues bailando? Sí. De hecho, mi madre siempre cuenta una anécdota, que es cuando iba al instituto me esguincé un... ¿Me esguinces, también he dicho? Me hice un esguince en el tobillo y estaba tan deseosa de subirme a un escenario, de bailar y todo, que me sentaba en el sofá y bailaba hasta con la música del telediario. Ella siempre lo cuenta. O sea, imagínate lo nerviosa que siempre he sido y que siempre me ha gustado el bailar y el estar activa. ¿Te gusta más que el baile y el canto? ¿Tienes interpretación? No. No, me gusta mucho, 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 mucho la interpretación y el canto, me gusta muchísimo. El baile también, pero es algo que ya he vivido mucho y me apetece descubrir otros caminos con la interpretación y con el canto. ¿Te vas a sentir en el león? Sí. ¿En Mamma Mía? Sí. Estuve en el musical del Releón, de Mamma Mía, mucho tiempo, la verdad, en cada uno de ellos y personajes totalmente, totalmente diferentes y disfruté muchísimo también. O sea, el estar encima de un escenario donde está lleno todos los días, en el caso de Mamma Mía de gira por toda España y en el caso del Releón aquí en Madrid, es un gustazo y es un privilegio. O sea, subirte al escenario y ver 1500 personas aplaudiendo, riendo, llorando todos los días. O sea, eso no hay dinero que lo paguen ni nada. O sea, es una maravilla. ¿Y en Jimtoni? Sí, he estado en Jimtoni. Ahora han vuelto, pero yo estuve en las temporadas anteriores y la verdad que ahí me lo pasé muy bien, haciendo de profesora de Zumba. Muy bien. Fue muy divertido también. He leído que para ti fue una experiencia profesional y personal. Sí, porque, exacto, crecí muchísimo y aprendí mucho también porque era la primera serie diaria que hacía y me tuvo que poner las pilas sí o sí. Entonces eso hace que te actives y que estés abierta a absorber y aprender tanto de tus compañeros como de una misma, ¿no? Chanel, ¿admiras a Bincen? ¿Admira a Bincen? O sea, la amo. La amo. La idolatro. La idolatro. Está mal dicho que diga esto, pero es que la idolatro. ¿Por qué? Superior a mí. Pues porque desde muy pequeña la descubrí y me enamoré de ella por su talento, por su físico, porque actúa, porque canta, porque baila, porque todo, porque ella dirige sus espectáculos, porque yo quiero ser como ella. Y entonces me parece una mujer todoterreno. Sí. La pregunta es la misma. ¿Por qué? Pues porque creo que hace cosas diferentes y todos sus trabajos me llegan muy profundamente, o sea, todos y cada uno de ellos. No es que diga, ah, no, porque lo hizo todo el mundo. No, o sea, realmente me encantaría muchísimo. ¿Tres, para eso? Sí. ¿Te has leído que has comentado que has sentido muchas veces el palito feo? Sí. ¿No he entendido eso? Es raro, porque yo desde muy pequeña siempre he sido la diferente. En mi pueblo siempre... Voy a empezar otra vez porque lo del pueblo ha suena fatal. Sí, porque yo desde muy pequeñita siempre he sido la morenita, la diferente. Y eso en muchísimos aspectos de mi vida, tanto profesionales como personales, han sido una batalla muy dura de luchar porque no ha sido fácil, ¿no? Es muy diferente el ser la señalada, pero por otro lado, ahora que soy un poquito más mayor y me doy cuenta y tengo más experiencia, que eso también tiene un lado bueno. Porque al ser diferente también hay otros personajes para mí. Entonces, muchas veces si buscan a una chica joven, no, buscamos a una chica joven que cante, que baile y que actúe. Hola, estoy aquí. No, pero es que Chanel da demasiado racial. Y eso es... No voy a hacer la palabra, pero te lo imaginas. Eso es una... Y luego, por otro lado, en el Ray León, buscamos a personas que canten, que baile y que actúen, que sean morenos. Es lo más, porque aquí estoy yo, es mi perfil. Entonces, muchas veces me he sentido un patito feo por eso. Pero por otro lado, también me he sentido especial. Entonces, tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Cuándo te llega un tío sin proyecto, ¿qué te pide? Cuando lo leo, es algo intuitivo, ¿no? O sea, es que me transmita algo. No sabía explicarlo con palabras. Es algo sentimental, es algo mágico, exacto, que me llegue. Entonces, eso es lo que hace que se mueva todo, ¿no? Que me ponga a investigar sobre su pasado, que me ponga a saber cómo es, a meterme en su piel. Y eso es lo mágico de la interpretación para mí. ¿Cómo eres en tu intimidad? ¿Qué aficiones tienes? Me gusta muchísimo cocinar. Sí, me gusta un montón. Y además ahora estoy cambiando mi alimentación y descubro cosas nuevas. Y la verdad es que me encanta. Y soy un terremoto. La gente que me conoce sabe que ahora mismo estoy así muy tranquilita y tal, pero soy un terremoto. ¿Tienes algún proyecto a la vista? ¿Tienes algún proyecto a la vista para cortar o...? Ay, es que eso... Es que... Es que la movida de esto es que yo soy súper... Sí, súper supersticiosa. Entonces, no me gusta contar las cosas, pero sí hay una cosita muy linda que voy a hacer próximamente, que me apetece un montón. Y si estáis atentos a mis redes, pronto lo pondré. A ti. Muchas gracias. Un besito muy grande de chocolate.